No No me digas nada, quédate callada, te espero en la sala, dile que se vaya, no me digas nada, no pierdas el tiempo, que cada momento se lo lleva el viento. Yo que te creí todito y me engañaste como un niño y yo te amaba cada día más. Explícame por qué no entiendo, por qué fingiste tanto tiempo, tantos besos, que recuerdos. Y yo que te creía todito. Esos besos, esas caricias que con el tiempo se volvieron una burla. Todos los momentos, esas pláticas largas en mi teléfono, para que no. No me digas nada, ya lo sospechaba, mírame a la cara, no seas descarada. Y no me digas nada, no pierdas el tiempo, que cada momento se lo lleva el viento. Y yo que te creía todito y me engañaste como un niño y yo te amaba cada día más. Explícame por qué no entiendo, por qué fingiste tanto tiempo, tantos besos, que recuerdos. Explícame por qué no entiendo, por qué fingiste tanto tiempo, tantos besos, que recuerdos. Explícame por qué no entiendo, por qué fingiste tanto tiempo, tantos besos, que recuerdos.